Ya, entonces, para hoy tenemos dos cosas principalmente. Bueno, la primera es, como ha sido lo usual, hacer un breve repaso de la lección asíncrona, del contenido de la lección asíncrona, para ver si hay alguna duda. Y después vamos a presentar la tarea. Ya, la tarea que yo les comenté el miércoles pasado, que ya estaba en el sistema, pero ahora la vamos a presentar también para ver si es que hay alguna duda. Entonces, la lección pasada, la lección asíncrona pasada, se trata sobre sistemas de respuesta infinita al impulso. Ya, entonces, para contrastar lo que teníamos antes, que eran los sistemas FIR, se representaban como una sola convolución. Y usaban solamente, para definir su salida, valores de la entrada, valores presentes de la entrada y valores pasados de la entrada. Pero si uno quisiera como generalizar este sistema, uno podría decir, hay otra cosa que yo podría usar, que son las salidas pasadas. O sea, versiones pasadas de la salida de mi sistema, yo también podría usarlas para predecir el futuro de mi sistema. Y esa generalización es la que hacen los sistemas de respuesta infinita al impulso. Entonces, esta es como la ecuación típica de un sistema IR. Por supuesto, nosotros ya sabemos que finalmente lo que hay que hacer para diseñar este sistema es definir los valores de los coeficientes. En este caso tenemos dos arreglos de coeficientes. Antes teníamos uno nomás. Antes solo teníamos H. Y ahora le cambié el nombre a B, me larga. Y ahora tenemos estos coeficientes A. Entonces, los coeficientes B, que son los antiguos H, siguen cumpliendo la misma función. Entonces tenemos la entrada presente. Entonces, para calcular la salida actual de este sistema, lo hacemos en función de la entrada actual, las entradas anteriores, que es esto que estoy tratando de marcar aquí, ahí, esas son las entradas anteriores, y anteriores hasta un cierto horizonte, L, que lo definimos como el orden del filtro. Y ahora lo nuevo es que además tenemos esta parte, que son las salidas anteriores. Se fijan ahora, esto ya no es aquí, esto es Y. Entonces yo estoy calculando el Y de N, y yo podría usar para calcular ese Y de N, la información de Y de N menos uno, menos dos, hasta nuevamente otro horizonte, que yo defino, que aquí le puse M mayúscula. Entonces ahora tenemos L más un coeficientes, que son asociados a la entrada y a su pasado, y M coeficientes, que son asociados al pasado de la salida. Y esto yo lo puedo resumir como dos convoluciones. Es lo que estoy mostrando acá. Entonces, el sistema FIR era básicamente una convolución, la convolución entre H y X, y ahora tenemos convolución entre B y X, y entre A e Y. Entonces, este sistema IR se resume en dos convoluciones, que también se puede interpretar como una ecuación de diferencia. Entonces eso es como lo básico, lo fundamental que uno debería entender, de la diferencia entre un sistema IR y un sistema FIR. Bueno, de aquí también es súper fácil ver que un sistema FIR es un caso particular, y que se recupera cuando todos los coeficientes A son cero. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se trabaja con los sistemas IR? Para eso primero vamos a definir la respuesta en frecuencia. Aquí de nuevo vamos a usar la propiedad, la importante propiedad de la transformada de Fourier, que se fijan aquí, es bastante conveniente usarla, porque tenemos ya no una convolución, sino dos. Entonces es mucho mejor trabajar en el dominio de la frecuencia, porque la convolución, que es una operación más o menos complicada, se convierte en multiplicación. Entonces tengo por un lado los espectros multiplicados de A y de Y, y por otro lado los espectros los espectros multiplicados de B y X. ¿Ya? Y previamente nosotros habíamos definido la respuesta en frecuencia, bueno, habíamos dicho la respuesta en frecuencia que Y era igual a la respuesta en frecuencia por X, pero también podríamos definirlo de esta manera, que la respuesta en frecuencia es el espectro de Y dividido el espectro de X. Que en este caso es igual al espectro de B dividido al espectro de A. Y que en este caso es esto que está aquí. O sea, la transformada de Fourier de B larga y la transformada de Fourier de A. Esto es básicamente entonces la respuesta en frecuencia y cómo se diseña. Que a diferencia de la respuesta en frecuencia del sistema FIR, ahora es una fracción, tiene un numerador y un denominador. El sistema FIR tenía solamente la parte de arriba. La respuesta en frecuencia del sistema IR típicamente es, tiene esta forma fraccionaria. Que yo la puedo representar así, o a veces también se representa de forma equivalentemente como un polinomio. ¿Ya? O sea, esta cosa se puede extender y se puede escribir como un polinomio y queda de esta otra forma que también se muestra en algunos textos de esta manera. Y cuando está de esta forma, se hacen algunas definiciones. Por ejemplo, K, la ganancia, beta, que son los ceros del polinomio. ¿Ya fijan? Son todos los valores en los que la ecuación de arriba se hace cero. Y alfa, que son los polos. Son todos los valores en los que la ecuación de abajo se hace cero. O sea, cuando se indefine el sistema. Entonces, ceros, polos y ganancias. Entonces, básicamente esto nos dice que el sistema IR se resume como estos coeficientes B y A, o de forma equivalente como alfa, beta y K. ¿Cuál representación es mejor? En realidad, una no es mejor que la otra. Solamente es bueno saber esto, porque algunos software esperan, por ejemplo, para diseñar que tú les des B y A, y otros que tú les des alfa, beta y K. Ya, bueno. ¿Qué significa el nombre? Eso también es importante. Antes habíamos definido este sistema FIR. Dijimos que el sistema FIR, que era de respuesta finita al impulso, era un sistema donde siempre los coeficientes de la respuesta al impulso tendían a cero. Ya, entonces, siempre decaían. Por eso decíamos que era finito. El caso IR es justamente el contrario. Ya, en ciertas condiciones, los sistemas IR se pueden comportar de una manera que no tiende a cero, que al contrario, que diverge, diverge infinito, y por eso se llama entonces respuesta al impulso infinito. O sea, estos sistemas son, si uno habla en términos de estabilidad, el sistema FIR siempre es estable. Pero el sistema IR hay condiciones en las que puede ser inestable. Entonces, ¿qué significa inestable? Aquí yo puse un ejemplo con un sistema súper sencillo que tiene, solamente depende de la entrada pasada y de la salida anterior. ¿Ya? Entonces tiene tres coeficientes, o en realidad solamente dos que son significativos. A de cero es igual a uno, A de uno es igual a menos gama, y B de cero es igual a uno menos gama. Y yo puedo, a este sistema que es tan simple, calcularle su respuesta al impulso a mano, por decirlo así. Entonces yo tengo aquí N, tengo el impulso, la señal impulso, que es básicamente un uno en cero, y un cero en todas otras partes. Y con eso yo puedo ir calculando la salida. Entonces, asumiendo que la salida anterior siempre fue cero, cuando llegue el impulso, voy a ver un uno aquí y un cero acá. Entonces el resultado va a ser uno menos gama. ¿Ya? Después, en el siguiente paso, y en todos los otros siguientes pasos voy a tener entrada cero. Pero la salida va a ser la salida anterior, que era uno menos gama. Entonces voy a tener gama por uno menos gama. Y cada paso siguiente voy a tener, voy a multiplicarle gama a ese factor, a ese factor. Entonces, por eso se ve que tengo primero uno menos gama, gama por uno menos gama, gama cuadrado por uno menos gama, y así sucesivamente. ¿Ya? Esta es entonces la respuesta al impulso. que no necesariamente tiende a cero. Justamente podríamos pensar en qué caso se desestabiliza este sistema. Ya yo puse aquí algunas figuras que muestran algunos comportamientos. Entonces, en la izquierda hay valores de gama negativos, y a la derecha valores de gama positivos. Algo curioso de los valores negativos, en primer lugar, yo puse varias de esas observaciones acá. Los valores negativos se observan como una especie de oscilación. Porque estamos multiplicando, al tener números negativos vamos a tener algunas veces negativo con negativo que me da positivo, o negativo con positivo que me da negativo, y por eso tengo algunos coeficientes que van como cambiando el signo. Entonces, en el caso cero cinco, menos cero cinco, tengo una oscilación que decae. En el caso menos uno, el caso menos uno, que es un caso límite, tengo una oscilación perfecta. Y cualquier cosa que sea menor que menos uno, se fija que esta cosa diverge. Entonces, aquí yo lo dibujo para treinta instantes. Y ya se ve que está en el rango de las centenas de miles. Entonces, esto claramente está divergiendo. Si yo lo exploteo en un rango más grande, va a crecer cada vez más. Entonces, para valores menores que menos uno, esta cosa diverge y de forma oscilante. Para valores positivos, que es lo que está a la derecha, aquí está gama cero cinco, se ve que decae suavemente a cero, gama uno, que es el caso límite, que es bastante fácil ver, que si gama es uno, por este término uno menos gama, entonces, por esa razón voy a tener siempre cero, y el filtro no hace nada. Y un número mayor que uno, en este caso uno coma cinco, se ve que diverge, se hace infinitamente negativo. Entonces, esto muestra que este sistema no siempre es estable. De hecho, en particular, si el gama, el valor absoluto de gama, aquí está, el valor absoluto de gama es mayor a uno, entonces, los coeficientes tienden a infinito. En cambio, si es el valor absoluto menor que uno, menor estrictamente que uno, entonces, los coeficientes van a tender a cero. En este régimen el sistema es estable. En este es digamos un caso límite, el gama uno y el gama menos uno y en estos el sistema es inestable. Entonces, esto muestra que la respuesta al impulso efectivamente puede ser infinita en ciertos casos. Y obviamente esos casos infinitos donde el sistema es inestable no nos van a servir de mucho, no nos van a dar un buen resultado. Entonces, uno podría empezar a preguntarse como, bueno, pero ¿y si este sistema IR es inestable para qué lo ocupo? Porque no mejor no me quedo con los FIR. Y ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las ventajas. De momento preguntémonos otra cosa que es, ya, tengo este sistema potencialmente inestable, súper sencillo, ¿qué es lo que hace este sistema? ¿Cómo puedo ver qué es lo que hace? Bueno, una forma, por supuesto, es evaluarlo con alguna señal y ver el resultado, pero también otra manera sería ver su respuesta en frecuencia, ver a qué corresponde. Bueno, aquí ya está un poco explicada la noción de cuál sería la ventaja contra el sistema FIR, ya que en general un sistema IR es mucho más eficiente, porque con menos coeficientes hace lo mismo que el sistema FIR. Pero esa es la conclusión final de este cuadernillo también. Así que ya vamos a volver a eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta en frecuencia de este sistema? Básicamente hay que tomar transformada de Fourier, aquí estoy usando algunas propiedades de la transformada de Fourier, ya, las propiedades de desplazamiento, con lo cual yo puedo factorizar el Y y calcular la respuesta en frecuencia, que como vimos antes, se cumple que es fraccionaria. bueno, aquí está escrita en formato de polos y ceros, ya, simplemente despejar uno en función del otro y ordenar los valores. Este caso es muy sencillo porque los polinomios son de orden 1. Y para entender qué es lo que está pasando aquí, le tomamos valor absoluto, le podemos tomar valor absoluto la respuesta en frecuencia y ver cómo cambia, cómo cambia con gamma y cómo cambia con k, la frecuencia. Entonces, en este caso el valor absoluto yo lo calculo aquí de forma de forma analítica, ya, y me da esta cosa de aquí abajo. Y se ve así, para distintos valores de gamma. Entonces, fija, este es un sistema que las frecuencias pequeñas no las modifica, pero las frecuencias grandes las atenúa. Y mientras más grande es el gamma, mientras más cercano a uno, más es esta atenuación. Entonces, se fija, mientras más grande es gamma, más abrupta es esta atenuación. De hecho, el primer gamma que estoy mostrando aquí, que es el 0.25, disminuye las frecuencias, pero no las, las frecuencias altas, pero no las hace 0. Solamente las atenúa con respecto a la central. Pero eso significa que este filtro está actuando como un paso abajo, o está al menos intentando ser un paso abajo. Entonces, eso responde que es lo que hace este filtro. Entonces, aquí partimos de esta pequeña fórmula, y después investigamos qué es lo que hacía este filtro. Pero la idea, en realidad, en general, nos interesa como lo contrario, cómo hago yo un filtro que sea un paso abajo o un paso alto. Y aquí, eso es lo que sigue acá. Yo dejé aquí algunas, primero, análisis, recetas, para hacer un filtro IR simple. Simple me refiero porque tiene orden muy bajo, polinomios de orden 1. Aquí está, bueno, la misma representación que yo había mostrado antes, cómo hacer la equivalencia entre coeficientes B y A y K, beta y alfa. Y en base a eso, aquí está la receta para hacer un filtro IR pasa abajo, con una cierta frecuencia de corte, ya que es lo mismo que vimos recién y la receta para hacer un paso alto. Entonces, una vez que yo tengo mi receta y escribo B y A, yo puedo usar esta función de SciPy que se llama LFilter, que hace la convolución, la doble convolución. Ya, antes nosotros habíamos convolucionado, habíamos, convolucionamos H con X y teníamos el resultado del filtro, que aquí es un poco más complicado porque tenemos coeficientes en el numerador y en el denominador, por ende tenemos que hacer como una doble convolución. Entonces, esta función de SciPy se encarga de eso. Yo le doy B, le doy A y le doy la entrada. Y aquí estoy mostrando cómo se ocupa esta función para hacer un filtro pasa abajo y pasa alto IR de orden 1, siguiendo esta receta. Entonces, aquí se puede ver una señal cuadrada, eso es lo que muestra este video, una señal cuadrada, que yo le aplico un filtro pasa abajo con frecuencias de corte cada vez más altas. Entonces, mientras más alta es la frecuencia de corte, como menos estoy filtrando. Miren, primero como que redondeo nomás la esquinita y así cada vez más hasta llegar al azul. Entonces, este es el filtro pasa abajo IR y este es el filtro pasa alto IR. Lo que, si se acuerdan, lo que hace el filtro pasa alto, este filtro pasa abajo suaviza, este filtro pasa alto detecta cambios. Entonces, es alto, tiene un valor alto, o sea, alto ya sea positivo o negativo, me refiero a alto en amplitud, alto cuando hay algún cambio, que es cuando sube y cuando baja. Y ahora, estos filtros son bien sencillos y son un poquito limitados. De hecho, ya vimos, esta figura de acá ya nos muestra que son bastante limitados porque no están filtrando, no siempre filtran adecuadamente, por ejemplo, este valor verde atenúa a una amplitud de 0.6, pero eso podría ser no suficiente para mi aplicación. Entonces, ¿cómo hago un filtro IR que sea un poco más, que tenga un corte más abrupto? Bueno, la respuesta es, al igual que el filtro FID, aumentar el orden. Mientras más grande es el orden del filtro, más abrupto puede ser el corte en frecuencia. Entonces, aquí hay un ejemplo como sería el caso de segundo orden, en su versión como sumatoria y como multiplicatoria, y la equivalencia entre polos y ceros. Pero en realidad, en realidad, es mejor pasar directo a una implementación, porque si estarse aprendiendo todas estas recetas, en realidad, obviamente no tiene mucho sentido, tiene sentido docente, porque así yo les puedo enseñar cómo usar estas fórmulas. Y es bueno saber qué es lo que hay detrás de las implementaciones, pero en la práctica no nos sirve de mucho tener un recetario de fórmulas de distinto orden. Entonces, mejor dejémoselo el software. Entonces, por eso le llego hasta aquí con los filtros IR de segundo orden y luego me paso directamente a los de orden mayor. O sea, me refiero que puede ser uno, dos, o lo que yo quiera. Y eso es lo que hace esta función que se llama IRFilter. ¿Ya? También de SciPySignal. Entonces, a esta función yo le doy el orden del filtro que puede ser uno como yo lo había dado antes, puede ser dos también y eso me daría una ecuación como la que está acá o podría ser más. Entonces, le doy el orden, le doy las frecuencias de corte. ¿Ya? Si quiero hacer un filtro pasa abajo entonces le doy o pasa alto le doy solo una. Si quiero hacer un pasa banda o un rechaza banda le tengo que dar dos. Le tengo que dar la frecuencia de muestreo le tengo que decir qué tipo de filtro es. Entonces, aquí están las opciones. Pasa banda, pasa abajo, pasa alto y rechaza banda. Y luego hay una, hay otro argumento que este es un poco más, este es distinto, no lo habíamos visto antes. Que se refiere a la familia paramétrica del filtro. ¿Ya? Y tengo todas estas opciones. Entonces, todos estos filtros son en realidad son en realidad funciones analíticas que representan filtros analógicos. Ya que fueron adaptados para hacer filtros digitales. Entonces, Butterworth es una familia de filtros, los elipsoidales son otra familia de filtros que resultan finalmente en distintas ecuaciones. Si se acuerdan, por ejemplo, cuando diseñamos filtros FIR, teníamos el método de la ventana y si usábamos distintas ventanas obteníamos distintos filtros. Algunos que privilegiaban, por ejemplo, resolución a costa de agregar ruido en el espectro con los lóbulos. Y estas familias representan exactamente eso. Entonces, algunas de ellas, algunas familias están más enfocadas en tener una respuesta lo más plana posible a costa de tener lóbulos y otra busca tener la menor cantidad de lóbulos posible, pero eso hace que su respuesta en frecuencia no sea tan abrupta. Eso es básicamente este argumento. En general, Butterworth es bastante, es como el, digamos, un buen compromiso. Entonces, es bueno partir siempre evaluando este. La mayoría de las aplicaciones probablemente no sea necesario utilizar los otros. Después, el output, esta función puede retornar output en distintos formatos. Puede retornar output BA, que significa que me devuelve los coeficientes B y los coeficientes A, o puede retornarme también beta, alfa y K, polos y ceros. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, yo le puedo pedir, yo le puedo pedir, si yo quiero analizar los polos y ceros, o quiero analizar BA, yo le puedo pedir aquí, con este argumento, esta función. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth? Que es el filtro que lo que busca es tener como la banda de paso, o sea, esta parte de aquí, lo más plana posible. ¿Ya? O sea, eso, esta parte de acá. Entonces, ¿cómo se ve el filtro Butterworth IR con distinto orden? Entonces, el verde es similar a lo que habíamos visto antes. ¿Ya? Orden 1. Entonces, esto de aquí era orden 1. Entonces, se ve una cosa que baja lento. ¿Ya? ¿Ya? bien suave. Ese es el de orden 1. Entonces, después está orden 2, que es la naranja, orden 5, que es la morada, y orden 20, que es la rosada. Ahí se puede ver la diferencia bastante clara entre lo que significa ir aumentando el orden. Todos estos filtros tienen la misma frecuencia de corte. Y a propósito, la frecuencia de corte que espera esta función es normalizada. Normalizada la frecuencia de muestreo. Entonces, si la frecuencia de muestreo, la frecuencia de muestreo en este caso yo la doy aquí, es 1. Significa que las frecuencias que yo puedo explorar están entre 0 y 0,5. Y yo tengo que dar el W como un valor normalizado entre 0 y 1. Entonces, aquí yo le estoy dando el valor de 0,2. En este caso, calza. Calza preciso porque yo estoy explorando el rango entre 0 y 1. Pero si no es así, hay que tener eso en consideración. Entonces, yo le doy 0,2 y 0,2 en este caso calza perfecto con la frecuencia con esta frecuencia de corte acá. Y ahí podemos ver cómo a medida que aumentamos el orden cada vez se hace más abrupto el corte. Y aquí viene la última parte que es lo que yo les mencionaba antes de, bueno, tengo esta posibilidad de desestabilizar el filtro. Entonces, ¿por qué me molesto con un filtro IR? ¿Por qué no me quedo con el filtro FIR nomás? Y la respuesta la viene a dar esta cosa de acá. Entonces, aquí yo estoy comparando un filtro IR y un filtro FIR que ambos tienen solo 20 coeficientes. O sea, el caso 20 que está aquí. Es un filtro, en este caso, un filtro pasa abajo. Entonces, ambos tienen 20 coeficientes. Entonces, aquí está el diseño. Estoy diseñando el filtro FIR con la técnica de la ventana. Ambos tienen la misma frecuencia de corte. El orden, recuerden que con el filtro FIR se daba este argumento que era el número de TAPS, NUMB TAPS. Yo le puse 20 y el orden del filtro IR ¿Ustedes fijan? Yo le pongo 10 acá. Porque un filtro de orden 10 si vamos a la ecuación un filtro de orden 10 significa que va a tener 10 coeficientes B y 10 coeficientes A. Entonces, para que se haga la comparación más justa le puse 10 porque así vamos a tener 20 coeficientes en FIR y 20 coeficientes en IR. Y nuevamente de tipo LOW PASS y de tipo BATTERWORTH. Y después puedo usar las ecuaciones que ya hemos visto para calcular la respuesta en frecuencia. O sea, perdón, las funciones que ya hemos visto. Sci-Py Signal Frex Frex Z y eso me da la frecuencia y la respuesta en frecuencia del filtro FIR y del filtro IR que es lo que estamos viendo en la figura de arriba. Entonces, en este caso la línea roja es la frecuencia de corte. Y podemos ver claramente que a un mismo número de coeficientes el filtro IR es mucho mejor. Es mucho más abrupto. O sea, hace el corte mucho mejor. ¿Ya? Entonces, esa es la ganancia que tenemos cuando usamos el filtro IR. hay otro detalle de los filtros IR. Hay otra tal vez desventaja dependiendo de la aplicación que es lo que yo estoy mostrando en la figura de abajo. No sé si cuando vieron esto tal vez alguien se preguntó porque nosotros habíamos visto antes una figura similar. A ver si puedo pillar la animación. No sé si estaba aquí o antes. Creo que antes. O parece que no. No. parece que no está en ninguno. O sí, cuando vimos convolución. Bueno, no recuerdo muy bien dónde estaba o si es que lo vimos, pero cuando uno hace un filtro FIR pasa abajo de esta cosa, entonces lo que resulta es que suaviza suaviza ambas partes del cuadrado por ambos lados. De forma más o menos equivalente. Entonces lo que queda si yo hago un filtro FIR de esta señal debería ser una cosa como media redonda. De hecho, si tenemos tiempo podríamos, después de revisar la tarea, podríamos hacer eso como una mini actividad. Pero debería quedar una cosa como media redonda o media triangular dependiendo del filtro que estoy usando. En cambio, en este caso el filtro IR es un poco distinto. Es como que tratar el inicio de forma distinta a... O me refiero, perdón, tratar la subida de forma distinta a la bajada. Ya no es simétrica, no es simétrico el filtro. Y eso es tanto, ocurre tanto para esto como para este. Entonces, ¿Por qué no es simétrico el filtro como el filtro FIR? Y la respuesta es por esto. Yo puedo calcular con esta función de SciPySignal que se llama GroupDelay, yo puedo calcular el desfase de mi filtro. El desfase del filtro es el retraso que le provoca a cada una de las frecuencias de la señal. Entonces, si se fijan, el filtro FIR provoca un retraso que es equivalente para todas las frecuencias. Entonces, lo que va a pasar es que simplemente toda la señal se desplaza un poquito para atrás. En cambio, el filtro IR le provoca un desfase distinto dependiendo de la frecuencia. El desfase que causa depende de la frecuencia. Por eso es que en esta figura no se ve simétrico. Porque algunas frecuencias tienen un desfase mayor que otras. Y algunas frecuencias se retardan más que otras. Entonces, si la aplicación que yo estoy diseñando es fundamental, por ejemplo, que todas las frecuencias mantengan el mismo desfase, entonces, en ese caso sería mejor tratar de usar un filtro FIR. Entonces, esa era la discusión final de acá. Filtro IR, básicamente, entonces, que nos da otra alternativa para construir filtros que aprovechan salidas anteriores, que tiene el problema de que puede inestabilizarse en ciertas condiciones. en esto. ¿Ya? Pero, que tiene la ventaja de que necesita muchos menos coeficientes para hacer lo mismo que hace un filtro FIR. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, tratando de hacer una aplicación en un sistema embebido, un filtro, por ejemplo, para un sensor y lo estoy haciendo en un Arduino o algún otro CPO embebido, el filtro IR es una buena opción porque con mucho menos costo, casi un orden de magnitud, porque de hecho lo que no mostré aquí es cuántos filtros, cuántos coeficientes necesita el FIR para llegar a lo que hace el IR y en algunas ocasiones puede ser casi un orden de magnitud, por ejemplo, 20 el IR y 200 el FIR. Entonces, es bastante es bastante el ahorro de cálculo y eso, por supuesto, en un sistema embebido que claramente no va a estar haciendo solamente el filtrado, sino que varias otras cosas más puede ser bastante importante. Y respecto a la inestabilidad, bueno, por suerte tenemos estas funciones para diseñar los filtros que justamente están diseñadas estas funciones analíticas para en lo posible no darte nunca una solución inestable. Entonces, súper bueno después de crear este filtro ver su respuesta en frecuencia, ver si hay divergencias, ¿ya? De hecho, aquí se puede ver algunas divergencias en la parte del desfase. No termina suave. Y eso. Lo último que tiene este cuadernillo es un ejemplo que, bueno, el audio que yo reproduzca no lo voy a poder, no lo van a poder escuchar ustedes, pero si ya lo vieron, este es un ejemplo de un filtro IR, un filtro de segundo orden, o sea, un filtro B-Quad, como estos que están acá, que sirve para hacer un efecto musical, un efecto musical conocido como el filtro Wawa, que se usa no sé qué tanto se usa hoy en día, pero lo ocupaban harto los rockeros más antiguos. Entonces, aquí hay como una receta para crear ese filtro Wawa, que es en realidad un filtro pasabanda, finalmente. Es un filtro IR pasabanda, donde la frecuencia central del pasabanda se mueve. O sea, el pasabanda, recordemos que es un rango de frecuencias que se deja pasar, y esto lo que hace es que ese rango se va como moviendo en el tiempo, va oscilando. Entonces, primero se va un poquito hacia la frecuencia baja y después hacia la frecuencia alta. Y ahí después pueden ustedes escuchar, si es que no lo han hecho, la señal original y después la señal filtrada. Ya, eso con respecto a la actividad, no sé si no sé si hay alguna duda antes de que pasemos a presentar la tarea. ¿Alguna duda con respecto a los filtros IR o los filtros FIR? no, ya pasemos a la tarea entonces. entonces la tarea va a seguir una misma lógica que la tarea anterior, en primer lugar. Son las mismas instrucciones generales, o sea, ustedes forman grupos de dos y me comparten a mí un repositorio privado de GitHub que tenga su código. ¿Por qué? Lo cual es muy conveniente porque así se facilita mucho que si tienen dudas yo puedo mirar el código y hacer al tiro retroalimentación. Algunos comentarios de qué es lo que se evalúa, se evalúa el resultado, pero también su análisis, también la calidad de sus códigos. Entonces, ¿de qué se trata la tarea? Bueno, es una tarea donde que está diseñada para que ustedes apliquen lo que han aprendido de filtrado, o sea, filtro FIR, filtro IR ahora, y además lo que vieron de análisis de la unidad anterior, ya cómo analizar señales. Entonces, la señal que vamos a analizar yo se la presento acá, es un electrocardiograma, entonces aquí yo estoy viendo, estoy mostrando una partecita del electrocardiograma, como un esquema, más bien, esto no es un electrocardiograma real, entonces, ¿qué es un electrocardiograma? Es un gráfico que me muestra voltaje en función del tiempo, y que busca representar la actividad del corazón, ¿ya? O sea, algo que se ocupa en medicina. y cada uno de estos como grupitos de señales es un ciclo cardíaco, entonces esto es una, el corazón pulsa y bombea sangre, y esto es una, esto es otra, y después se va repitiendo. Entonces, aquí yo estoy mostrando solamente dos, dos repeticiones del ciclo. Y el ciclo en sí está representado por estos elementos, o sea, cada parte del ciclo tiene como, tiene como su nombre, su definición, P, Q, R, S y T. Entonces, hay un poco de explicación de qué, qué es lo que pasa en cada uno, ¿ya? Pero son todas operaciones que está haciendo nuestro corazón. Y, y algunos de estos rangos, ¿ya? Son importantes estudiarlos. En particular, nosotros nos vamos a concentrar en el intervalo RR. Vamos a buscar estudiar los demás. Entonces, el intervalo RR es básicamente la frecuencia fundamental de nuestro corazón. ¿Ya? La frecuencia cardíaca. Entonces, como dice aquí, el inverso de este tiempo RR es la frecuencia cardíaca. y que para un humano normal y que no está haciendo ejercicio debería estar entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Ya? O sea, el mínimo debería ser un latido por segundo. Y en base a eso, una vez que yo transformo los latidos por minuto en latidos por segundo, ahí ya tengo fácilmente la frecuencia en hertz. Entonces, esta es la introducción. El enunciado es como sigue. Dice, el hospital base tiene un electrocardiógrafo, o sea, una máquina que mide electrocardiogramas, que mide esta señal en milivolt y que tiene una frecuencia de muestreo de 360 hertz. ¿Ya? Pero durante este proceso hay algunos errores en la máquina, en el sistema. Y aquí yo les estoy diciendo cuáles son esos errores, básicamente. Primero, o más bien errores, o más bien contaminación. Hay tres tipos de contaminación. El primero es un ruido que está asociado al sistema eléctrico. Entonces, el sistema eléctrico interconectado de Chile tiene una frecuencia y esto es como algo que ocurre muchas veces, que esa frecuencia se 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 cuela, digamos, en la en los registro. Entonces, hay primero un ruido que está asociado al sistema eléctrico. Después hay un ruido de baja frecuencia. Hay un problema en el sensor, un desperfecto en el sensor. Por ejemplo, el sensor podría no estar bien pegado a la persona, está medio suelto. La persona se mueve y eso introduce un ruido de baja frecuencia. Y después un ruido blanco. Un ruido blanco que típicamente está asociado a un problema en la circuitería. O sea, en realidad, más que un problema es como una condición porque nunca se puede eliminar completamente, solamente se puede reducir. Entonces, tenemos A, B y C. Y esto, por supuesto, la suma de todas estas cosas complica mucho al médico que quiere estudiar esta señal. Y la idea es que ustedes diseñen un filtro que limpie lo más posible esta señal de electrocardiograma. Entonces, aquí yo les muestro la señal. Aquí la señal viene en este formato PICLE. Entonces, este código se encarga de importarla y de graficarla. Entonces, fijan, si miro o me concentro, por ejemplo, en la primera parte, esta señal es bastante distinta a esta. Justamente porque está contaminada. Entonces, primero, tiene un ruido blanco en todo su campo, que es la C. Tiene también esta como tendencia lenta, ya que es lo que yo llamo aquí el ruido de baja frecuencia. Ya se fijan que esto debería estar todo en una línea base. Esta señal siempre está centrada. De hecho, ustedes podrían mirar electrocardiogramas como se ve normalmente. Entonces, aquí hay un ejemplo. Varios electrocardiogramas. Se fijan, todos están en torno a una línea media, a una línea central o una línea base que no cambia. En cambio, aquí se ve que esta señal está montada en otra que está cambiando lentamente. Tenemos un cambio, el cambio asociado a la pulsación, que se fijan tiene más o menos un periodo de un segundo, es un poco menos, la diferencia entre esto y esto. Pero hay una frecuencia mucho más lenta, que es esta, que ustedes deberían eliminar. Entonces, A, B y C. ¿Qué es lo que se pide entonces? Entonces, para guiar un poco la actividad, yo les pido que primero hagan un análisis, ya que estudien los dos primeros segundos de la señal, lo comparen con este esquema, noten las diferencias y semejanza, discutan, por ejemplo, basándose en la teoría de qué es lo que son cada una de estas cosas, estos tipos de ruido, discutan, por ejemplo, cuál es el efecto que se observa aquí, un poco similar a lo que yo ya comenté ahora, y después responder qué es un ruido blanco, qué tipo de efecto va a introducir en la señal y en el espectro, qué es una tendencia, qué tipo de efecto introduce en la señal y en su espectro. Entonces, todas estas preguntas y este análisis después les va a servir para hacer sus conclusiones de lo que sigue. Después dice calcular y mostrar gráficamente el valor absoluto de la transformada de Fourier, esta señal, y su espectrograma en función del tiempo y la frecuencia. Entonces, se piden dos gráficos. Y para el espectrograma, ustedes van a tener que decidir, justificando su elección, considerando el rango de frecuencias que se quiere buscar y todo lo que aprendimos en clases, decidir el largo de la ventana, el traslape y el tipo de ventana. Y en base a todo esto, me refiero a la señal, a su espectro de magnitud y a su espectrograma, identificar de forma preliminar las frecuencias que son asociadas a las fuentes de ruido. O sea, A, B y C cada uno tiene un rango. Algunos, por teoría, ya lo podrían saber como sin ni siquiera ver los espectrogramas. Pero otros se van a ver más claramente cuando vean eso. Entonces, ¿cuáles son esos rangos? Y esto es el insumo principal para que ustedes después diseñen los filtros. Entonces, ¿en qué rango de frecuencia están estas señales? Estos ruidos, más bien. Y además, ¿en qué rango de frecuencia deberíamos encontrar esto? Esto que está acá. Que me refiero al electroencefalograma, electrocardiograma, el electrocardiograma es del cerebro, el electrocardiograma limpio. ¿En qué rango de frecuencia debería aparecer? Luego viene la parte del filtrado. Yo les pido que ocupen la función FIRWIN para diseñar los filtros con métodos de enventanado y que diseñen tres filtros. Uno para A, uno para B y uno para C. Cada uno indicar cuál es la frecuencia de corte que van a usar, el tipo de filtro que tienen que usar para cada uno, justificándose, por supuesto con lo que vieron antes. Y en todo yo les digo que para simplificar un poco las cosas que usen ventana de Hamming y 1001 coeficientes para el filtro. Entonces, ustedes solamente tienen que coger las frecuencias de corte y el tipo. Los demás parámetros importantes ya están fijos. Y para cada uno de estos filtros muestren la respuesta del impulso, la respuesta en frecuencia, el resultado de convolucionar el filtro con la respuesta del impulso, ¿ya? La resta entre la señal original y la señal filtrada y discutir en base a esto. ¿Qué es lo que debería haber en la resta? Si yo hago un filtro para filtrar A y después resto la señal original con la señal filtrada, ¿qué es lo que obtengo? y finalmente una vez que se ha hecho esto para cada filtro aplicar todos los filtros ¿ya? Aplicar A, B y C para obtener la señal como libre de todo por decirlo así y mostrar el resultado. ¿ya? enfocarse en los primeros tres segundos reconocer en esta señal filtrada la fase R ya que si vemos aquí fase R era esto de acá entonces reconocer la fase R marcarla en el gráfico y después crear una función que mide el tiempo RR entonces ustedes ahora van a tener una señal limpia una versión limpia de esta y van a poder medir el tiempo entre un R y otro R y graficar eso en función del tiempo o sea graficar la frecuencia cardíaca en función del tiempo entonces ahí podrían además agregarle en este gráfico una línea punteada que muestre el rango el rango de una frecuencia cardíaca sana y responder si es que está en el rango sano o no ya esto es entonces la parte principal que es filtro FIR y después con filtro IR en la última parte yo les pido que describa lo que es un filtro IR describir bueno aquí también estaba esto describir el argumento y el valor de retorno de la función FIRWIN para asegurarme de que entienden lo que hace esta cosa aquí les pido lo mismo para la función IR FILTER que es la que yo acabo de mostrar en la lección asíncrona y luego utilizar este método para diseñar tres filtros para filtrar A, B y C ya pero esta vez IR o sea el mismo propósito del anterior pero filtros IR todos de mismo orden ya luego aplique la señal luego aplique los filtros usando esta función LFILTER que también la vimos en la lección y lo que yo quiero aquí es que ustedes decidan el orden del filtro ya básicamente lo que les pido es encontrar el mínimo orden tal que el filtro IR el resultado del filtro IR comparado con el filtro FIL tenga un error relativo que sea menor al 1% entonces yo les dejo aquí la fórmula que quiero que verifiquen entonces ustedes pueden probar orden 1 y ven si se verifica o no orden 2 ven si se verifica o no hasta encontrar el mínimo que cumple esto y por lo que vimos debería ser mucho menor a 1001 ya si llegan a 1001 y todavía no cumplen esto significa que tal vez hay algo malo en la implementación de su filtro o tal vez en la implementación de 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 esta función que están optimizando y luego el mejor filtro una vez que lo han encontrado muestran gráficamente el resultado y discuten con respecto a lo que descubrieron eso es básicamente la tarea no sé si hay alguna duda algún comentario alguna inquietud algo que no se haya entendido de lo que dije profe cuando mencionó cuando mencionó la resta y ahí mencionó sobre conversar y debatir sobre eso se refiere a que especulemos los resultados que deberían dejar esas restas una vez los calculemos o simplemente llegar y calcularlo no discutir se refiere a mostrar y después comentar sobre lo que observa tal como tú dices hay un lo puedes pensar como desde el punto de vista teórico que es lo que tú esperarías observar ahí y después ver si se cumple o no eso es discutir entiendo gracias ya ah profe y por cierto otra cosa ¿cuándo estarán las notas de la tarea anterior? uy sí mira mientras ustedes hacen esta yo me voy a poner las pilas y voy a tener las notas de la tarea anterior no voy a dejar que pase más tiempo ya gracias sí lamento de la demora con eso bueno lo último lo último comentar que el próximo lunes próximo lunes 30 o sea primero comentar que esta semana no hay lección asíncrona para que tengan más tiempo para desarrollar la tarea y que el lunes 30 podemos hacer una sesión de consultas entonces ustedes me dicen por Slack me dicen por Slack si tienen consultas o no me escriben por privado y así armamos como un cronograma donde yo en esta hora de las 11 y media a la 1 me reúno con los grupos que tengan duda eso es por si quieren un video call por supuesto si tienen si tienen duda simplemente de y no necesitan hablar por video call las pueden hacer siempre por Slack también eso voy a detener la grabación con la grabación con la grabación